Quería hacer estas animaciones desde hace algún tiempo. Si les gustó, denle like, o si creen que hay algo en que mejorar comentenlo, bueno gracias por ver. Posdata intentaré hacer un vídeo de mi modo historia, pero sinceramente me cuesta mucho avanzar, en especial ahora que estoy en periodo de exámenes.